Tienes ya cinco meses de que no estás tú conmigo Andas de brinco en brinco con toditos mis amigos Es grande la pelotita que yo tenía contigo Sin saber que era artista no fui a perder yo contigo Pero recuerdo los tristes momentos Cuando te miraba con otro pasear Y yo al mirarte sentí que moría Porque no pensabas ya nunca volver Tienes ya cinco meses de que no estás tú conmigo Andas de brinco en brinco con toditos mis amigos Es grande la pelotita que yo tenía contigo Sin saber que era artista no fui a perder yo contigo Pero recuerdo los tristes momentos Cuando te miraba con otro pasear Y yo al mirarte sentí que moría Porque no pensabas ya nunca volver Esa es para ti Para que la escuches Chao Música Junts Sonedad Música Gracias por ver el video.